¿Dónde está el pan Antonio? ¿Dónde está que no lo veo? Que vine a cantar con él, y me voy con lo que veo ¿Dónde está el pan Antonio? ¿Dónde está que no lo veo? Que vine a cantar con él, y me voy con lo que veo ¿Dónde está el pan Antonio? ¿Dónde está el pan Antonio? Luego de que ellas se vayan, me agarran mis ojos, ¿verdad? Pero a mi esposa, le damos nosotros a cargo de esta promesa Esta promesa se está realizando desde 1962 60 años pagando promesas, de generación en generación Con toda aquella gente presente, que nunca nos dejan todos Siempre está con nosotros, apoyándonos Que vengo con San Antonio, que va a estar juntando santos Que vengo con San Antonio, que va a estar juntando santos San Antonio, que ven en el cielo, junto a todos nosotros santos San Antonio, que ven en el cielo, junto a todos nosotros santos Adorar, adorar y adorar, adorar y adorar A mi padre fue a tu amor Adorar, adorar y adorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!